A la gaza, hop, vale Siempre van a hablar, pero no importan Los eires siempre van a hablar Yo no sé siempre, yo he sido así Por nadie yo voy a cambiar Mi manera es pensar Que digan lo que quieran de mí Que hablan de mí, que es tu pinta Y que eres lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Que hablan de mí, que es tu pinta Y que eres lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Ay, a la mae acpon. A la ma Saw minimizing to a la 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 Oh, hold it Sí fue a mi manera, nadie me controla Y por nadie yo voy a cambiar Me gustan la calle, explotan el dinero Vacillo y no paro janguear Pero nadie me puede sin a mí Pa' esos ojos cielos son y me jodí Yo no te lo saqué Y en qué locas te quedaron